Entonces sería M.G. En inglés sería, pero yo le digo MJ, es lo que estoy leyendo. Víctor Liza el ataque en la penetración con el canato Bellón. Siempre lo encuentras todo. El ataque Liza está en la pista ofensiva. Rápido, uno contra tres. Tiro contra el cristal y el canato Bellón. Siempre lo encuentras todo. Logo marca un compromiso con la excelencia. La lleva Adris de León a la pista ofensiva. Ventaja de uno para metros. Restan tres, veinte. Primer partido de la final. Arena del Cibá, Óscar, Gobayra. Se escapó Víctor Liza por la izquierda. Canasto Bellón. Siempre lo encuentras. Con apenas diferencia de un punto. Dos, cincuenta y uno por jugar. Víctor Liza al ataque. La penetración y el canasto Bellón. Siempre lo encuentras. El periodo incluyendo dos canastazos. Se empató el partido a setenta. Restan uno, cuarenta y ocho. Atacando los metros con Víctor Liza. Disparo de tres. Canastazo. Ventaja de cinco. Víctor Liza. Behanan con el canasto. Glenn con Ramírez. Behanan. Víctor Liza. Atacando Liza en la penetración con el canasto. Van reservas. El banco de los dominicanos. Danilo Hiraldo. Importadores de reputados. Fallado. Rebote de Robert Glenn. Adelantado para Víctor Liza. Y el canasto. Van reservas. El banco de los dominicanos. Liza el ataque una vez más. Vienen los metros. Siete treinta y cinco por jugar en el primer periodo. Liza. Detrás del arco. Cayó el bomba. Tiene que defender el tiro de tres. El equipo de Leones de Santo Domingo. No lo es del pase en este torneo. Una gran jugada de atracción ahí. Atrajo la defensa a Alex. Y se quedó solo MJ. Bueno, el amague de Liza. La flotadora. Anótalo, Ricardo. Y la zona. Leones está implementando una zona. Le puede hacer. Por jugar diez para tirar. León López. Buscando compañero. El pase de pique con Liza. Que se desmarcó muy bien. Anótalo, Ricardo. Lleva ocho, Víctor Liza. Con metro. La tiene Behanan. Solivert. Liza. El movimiento. Se desmarcó sobre la izquierda. Anótalo, Ricardo. Lleva a diez, Víctor Liza. El que fue líder de puntos. Buenas noches, Rolly Fermín. Orgullo de Villa y todos los seguidores del baloncesto nacional. El capitán, Víctor Liza. Inaugura la pizarra con un... Sacando la cara por los metros desde el partido anterior. En el aspecto defensivo. Liza llegó hasta abajo con el cristal. Behanan. Siempre lo encuentras todo. Hayaco pieza... Behanan. Adelantado para el capitán, Víctor Liza. Con la derecha. Behanan. Siempre lo encuentras todo. Tsunami, una ola. Ahí va Adri de León. Otra vez, Víctor Liza. Esta vez se fue el solo. Behanan. Siempre lo encuentras todo. Body Shop, everybody can. Ahí está Eloy Vargas. El Mocano. Quedó solo con el giro. El tap de Víctor Liza. Behanan. Siempre lo encuentras todo. Damiro Hidalgo. Para Víctor Liza. Tramos a los 40 segundos final. ¡Guau! Apenas su primero dos puntos. Y Kong lo pone al favor de los Leones ahora, el conteo. Ahí va Víctor Liza. Dejó. Atrás a Dante. ¡Todo el mundo arriba! ¡Sí, señor! El triple. Va a reserva. Batallado. Y es a Triste León que se lo lleva por el centro. Tiene dos compañeros por los carriles. Ha visto Liza por la derecha. Va a reserva. El banco de los dominicanos. Green. De larga distancia esta vez no puede ser. Se lleva a rebote el capitán Víctor Liza. Behanan para el capitán. Quedó solo el capitán. El gatillo lo apretó y tómalo ahí. Todo el mundo arriba. Van a reserva. Las posesiones de los campeones la tiene el capitán en sus manos. Marcado por fortuna. Arrancó el capitán Víctor Liza. Por la izquierda. Llegó hasta abajo. ¡Sí, señor! El canasco está en reserva. El banco de los dominicanos. Saga Restaurante y Cigar Clos. Y va a fútbol Clos la nueva pasión. Demasiado rápido el ataque. Había que descontar. Tú tienes que consumir para poder permitir, aunque tú falles, la menor cantidad de tiempo. Pero Víctor Liza en ese momento fue el que le dio y por suerte le salió. Con ello hay que empatar ahora. Adelante, señor director. euros de la pez. Un visitante. Gracias. Gracias.